Sinceramente no creo que sea necesario que divulgues que anduvimos No me quiero quemar, tengo papas de anotar puros botones Pero creo que hablando al chile, lo mío y lo tuyo puedo sustriar Sinceramente nunca me gustaste tanto ni en persona No te miras tan buenota como en Instagram Conmigo se te hizo agarrar algo bueno Pienso que tal vez por eso no lo puedes superar Sinceramente amor ya no me calza peito ese perfume Discúlpame si en la noche no contesto el celular Sinceramente amor no me preocupas tanto tus mensajes de suicidios Por mi mantente si quieres a lo que te de tu regalada gana Pero por favor, pero por favor No me vuelvas a buscar No hay una vida para toda mi raza que se la pasan a todos males De parte de su servidor Gregorio Raza ¡Ánimo!